Continúan las emociones del campeonato de fulbito Copa CQ15 en la categoría Junior Abierto que se desarrolla en el complejo deportivo Los Samanes. Este domingo 1 de julio desde las 11 horas jugarán Ciudadela 13 de diciembre vs Super Amigos, 11 horas 50 Los Socios vs Volley Boys, 12 horas 40 Búfalos vs Spencer, 13 horas 30 Cerritos vs Volley Boys, 14 horas 20 Cristal vs Alianza Juvenil, 15 horas 10 JPC vs Vitres Pichincha, 16 horas Cerritos vs Alianza Juvenil, 16 horas Cerritos vs Alianza Juvenil.